Muy bien, ya te puedes ir. Twilight, ¿no nos habías dicho que mi bovito estaban saliendo? Sí, pero no sé qué pasó. Entonces, si andaban saliendo, ¿por qué razón vino a nuestra mesa y nos empujó? No lo sé. Ay, lo siento tanto. Pero es que en serio, no miento. Sabemos que no mientes. Pero en serio. Deberíamos averiguar qué pasó. No sé ustedes, pero yo no me voy a quedar aquí todo el día. ¡Adiós! ¡Espera! Bueno, no hay que investigar, tienen razón. Oye, Rarity. ¿Sí? ¿Qué? Piense que esas perdedoras no estaban en el hospital. No estaban en el hospital. Estaban en el doctor, entonces. No estaban en el doctor. Entonces, ¿dónde estaban? Estaban en la escuela. ¡Cállate! Ay, las dos son unas partes tontas. ¡Cállense! ¿Qué está pasando? Oh, nada. Quédate aquí. Pero, pero... Rarity, sé que me robaste a mi novio. No, en realidad me prefiere más a mí. Deberías de saber eso. Oh, ¿cierto? No lo sabes. Escucha, Rarity. No importa que esté lastimada. Perdón interrumpir, pero... Rarity no hizo nada. Cállate, tú no te metas en esto. Nos podemos meter. Somos sus amigas. Cualquiera se puede meter en cualquier cosa. Eso es cierto. Y no me importa. No me importa nada de lo que digan. Oh, no. Cierren su boca, tontas. Rarity tiene razón. Son muy tontas. A mí no me hagas nada. Oh, claro que sí. Oh, ahora sí. Oh, ¿qué está pasando aquí? Oh, no puede ser. Princesa, lo puedo explicar todo en serio. Soy Light. Creí que eras diferente. Sí lo soy, princesa. En serio. Te lo siento mucho. Muy bien. Princesa Cadence, yo no hice nada. Lo sé, Rainbow. No sé, puedes irte. Oh, gracias. Todas, por favor, formadas. En cuanto todas ustedes, deberían de estar en sus clases. No sé, princesa, pero es que estábamos peleando. No fue nuestra culpa. Fue de Twilight. Twilight, ¿eso es cierto? No, princesa. Todo lo comenzó Rarity. Sí, le robó a Twilight, su novio. Creemos que le puso un hechizo. Que yo. Solo los unicornios pueden hacer esas cosas. Eso es cierto. Este Rarity no tuvo nada que ver con eso. No es mi culpa que Rainbow me prefiere más a mí que a ti. ¡Oh, tú! ¡Eres una buena! 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 ¡Oh, chicas! ¡Chicas! ¡Párenme! ¿Qué? ¿Qué pasó? Chicas, quédense conmigo. Todas las demás a sus saludes, por favor. Ay, no, de nuevo. Ok. Doctor Twilight. ¡Vámonos! ¿Niñas? ¿Sí, Princesa Cadence? ¿Qué? Sí, tome. Lo quiero mañana firmado, por favor. Sí, claro. Está bien. Nos tenían que montar un reporte, pero no dejaré que esto pase. ¡Ay, suerte!